Muy bien, vamos a retomar el Catecismo en la cuarta lección. El Catecismo de San Pio X, hemos explicado que la parte inicial, donde San Pio X da las oraciones principales y las fórmulas. Las oraciones principales ya he explicado más o menos la importancia de cada una, y he añadido otras que no están en el Catecismo de San Pio X, pero considero que son importantes y que necesitan alguna explicación. Entonces, la última vez les hablé de las oraciones de la mañana y de la noche. Ahora quería añadir otras oraciones que son muy comunes en la vida cristiana, y que pues algunas personas no conocen, porque sobre todo en nuestra época hay mucha ignorancia religiosa, y quisiera dar alguna pequeña explicación. Entonces, quería hablar del Magnificat, es la oración, es el cántico, se puede decir, de la Virgen, cuando delante de Santa Isabel dio gracias a Dios, es una acción de gracias de la Virgen María a Dios por los beneficios que ya recibió, y de hecho nosotros lo podemos decir también como acción de gracias en ciertas ocasiones. Por ejemplo, en la vida religiosa, cuando alguien se ordena o recibe una orden sacerdotal, o en ciertas ocasiones que hay religiosos que hacen sus promesas, pues dicen un Magnificat como acción de gracias, para glorificar a Dios por sus beneficios que nos ha hecho. Y como todo, toda acción de gracias hace que Dios esté más dispuesto a darnos nuevas gracias. Entonces, no debemos olvidar que saber ser agradecidos, reconocidos, es una condición para recibir otras gracias más. Después está un salmo que se llama el de Profundis, que antes se decía muy seguido, ¿verdad? Es un salmo muy excelente que nos hace ser un acto de humildad, de contrisión de nuestros pecados, y es un acto de confianza también al mismo tiempo, porque cuando uno confiesa a Dios sus pecados, pues Dios nos perdona. Entonces debemos, al mismo tiempo que le pedimos perdón, debemos manifestarle nuestra confianza. Se puede también decir el de Profundis en momentos de turbación, o de que estamos en momentos que tenemos un poquito o un mucho momentos difíciles. A veces es bueno decirlo también, algo que casi nadie habla, pero son de las jaculatorias. Hay muchas jaculatorias que están indulgenciadas por la Iglesia, y vale la pena saber qué indulgencias se reciben. Son oraciones, son como invocaciones breves, que tienen la ventaja de mantenernos en presencia de Dios, y mantienen la flama del fervor. Muchas personas a veces no tienen tiempo de rezar, pero pueden decir en una jaculatoria, se dice rápidamente, durante el día, en varias ocasiones, en momentos de peligro, en las tentaciones. Son fáciles de decir, hay que buscarlas en los libros, hay muchas, y muchas que tienen indulgencias. Son una manera excelente de practicar los actos de fe, esperanza y caridad, pero al mismo tiempo invocar el auxilio de Dios. También hay otra oración muy importante en la vida cristiana, son las letanías lauretanas. En México hay la costumbre, siempre fue la costumbre decirla después del rosario. Se puede decir otra oración, por ejemplo, Dios te salve, reina y madre, pero en México es esa la costumbre. Para ganar la indulgencia del rosario hay que decir una oración como la letanías o la salve después del rosario. Entonces, no olvidemos cuando decimos el rosario decir una de estas dos oraciones. El origen de estas letanías viene del santuario de Loreto, es un santuario que está en Italia, donde se conserva la casa de Nazaret, donde vivió San José, la Virgen María, el niño Jesús. La casa donde fue la encarnación del Verbo. Entonces, esa casa se conserva dentro de un santuario muy grande que está en Loreto, es una ciudad de Italia. Y estas letanías lauretanas se recitaban ahí todos los sábados, hace muchos siglos, parece ser que es del siglo XVI originalmente, estas letanías, y la Iglesia las ha aprobado y ha prohibido toda añadidura, porque hay personas que tienen siempre esta mala costumbre de modificar las oraciones, incluso el Ave María, hay personas que le añaden o le quitan cosas. Hay que respetar las oraciones de la Iglesia como son. Nosotros no somos más hábiles ni más inteligentes para modificar las oraciones aprobadas por la Iglesia. Entonces, está prohibido añadir algo a las letanías de la Virgen para ganar las indulgencias. La composición de las letanías es reivindicada por la Orden del Carmen, que reivindica su composición. También hay la oración de la comunión espiritual. No es muy común, no muchos libros lo tienen, pero es muy útil hacer la comunión espiritual. Es una manera de invocar a que Dios venga a nuestra alma, así como si hubiéramos comulgado, pero de una manera espiritual. Cuando no podemos ir a misa, cuando no tenemos la oportunidad de recibir la Santa Comunión, podemos pedirle a Dios que venga al menos espiritualmente a nuestra alma. Y eso se puede hacer más seguido, ¿verdad?, para aumentar nosotros el amor a Dios y todas las virtudes. Hay fórmulas ya hechas y las tienen ustedes en el librito de oraciones que les he transmitido, que les he distribuido. Ese librito tiene el acto de comunión espiritual. También quería precisar que hay oraciones aprobadas y oraciones no aprobadas, porque hay ahorita un exceso de difusión de oraciones que vienen de apariciones privadas que no están aprobadas por la Iglesia. Muchas oraciones han sido compuestas por personas que no son sacerdotes, que no tienen teología, y que pueden decir cosas fuera de lugar, o bien cosas graves o erróneas, o bien cosas simplemente inexactas. Entonces, hay que saber escoger sus oraciones. Hay también muchas oraciones que vienen de la Iglesia moderna, de oraciones carismáticas, y la gente a veces no sabe que esas oraciones están mal y las dice, las encuentra en cualquier lugar. Yo por eso les animo a que utilicen oraciones de libros que tienen, pues sí, de buenos libros que fueron editados en épocas en que la Iglesia siempre daba su aprobación, y sin su aprobación no se podían imprimir libros religiosos ni oraciones. Así que hoy, con este caos que hay, hay muchas, incluso personas bien intencionadas, que difunden cosas en internet o en otros medios, y que no son a recomendar. Así que no se crean de cualquier oración que les den o que vean por ahí. Traten de ver si son oraciones aprobadas por la Iglesia. Generalmente los libros antes del año 60, de 1960, son generalmente seguros. Y ya los de después, pues a veces sí, a veces no, pero si pueden conseguir un librito de oraciones antes del concilio, son siempre fiables y seguros porque tienen la aprobación de la Iglesia. Y pues también, como les decía, hay personas que tienen esa facilidad a retocar las oraciones, incluso el Ave María, porque dicen, a veces yo veo que dicen, por ejemplo, por los difuntos, y dicen, ruega por ella o por él y por nosotros, ¿verdad? Esa modificación no debería tener lugar porque la Ave María ya está fijado por la Iglesia. No se deben retocar las oraciones. Ciertamente también después del concilio, en la misma Iglesia modernista se han retocado algunas oraciones. Así que yo les aconsejo seguir las fórmulas antiguas, que son seguras. También hay una oración que se dice al final de la misa, rezada, en la semana cuando el sacerdote dice la misa, dice las oraciones al pie del altar, que fueron puestas por el Papa León XIII. Y después un poco, algo añadió también San Pio XI. En esas oraciones está la oración a San Miguel, que es un exorcismo. Hay que decir que los únicos que tienen poder de hacer exorcismo son los sacerdotes. Los laicos no tienen poder de hacer exorcismos. Hay personas que creen que pueden hacerlo y se exponen tal vez a peligros con los demonios, ¿verdad? Porque los demonios tienen poder y no cualquiera puede enfrentárseles. Así que en esta oración de San Miguel se puede decir de una manera invocativa, es decir, no que las personas estén haciendo realmente un exorcismo, sino que le piden a Dios que intervenga para que Dios envía a San Miguel a expulsar el demonio. Entonces, esta oración es muy recomendable también cuando tenemos tentaciones, o decirla en los momentos que sentimos tal vez la presencia diabólica, porque hoy cada día más el demonio está presente en esta sociedad. También hay otra oración que quisiera recomendar, es la oración a San José, de Patrón de la Iglesia Universal, que compuso el Papa León XIII, es muy hermosa. Está también en el libro de oraciones que les pasé. Se la recomiendo decirla de vez en cuando. Es una oración para pedir por las necesidades de la Iglesia, nuestras necesidades generales. Está la oración del Ánima Cristin, que se atribuye a San Ignacio de Loyola. Algunos dicen que él simplemente la retomó, pues eso habría que verificarlo. En todo caso, San Ignacio de Loyola la puso en su libro de los ejercicios espirituales. Y es una oración excelente porque transmite esas disposiciones que hay que tener después de la comunión. Yo por eso siempre la decimos después de la misa, para que hagamos una acción de gracias, después de haber recibido la Eucaristía. También habrán oído algunas veces que en otros tiempos, en la Iglesia en ocasiones históricas se cantaba el Tedeum. El Tedeum es una oración que según la tradición fue compuesta por San Agustín y San Ambrosio. El día que San Agustín fue bautizado, es lo que se dice, parece ser que así fue. Esta oración es más solemne y se canta en ocasiones muy especiales, históricamente, momentos históricos importantes, cuando se daba gracias de algo se cantaba el Tedeum. Nosotros los sacerdotes lo decimos todos los días en el oficio de la oración de Maitines. Al final de Maitines se dice el Tedeum. Es un himno de acción de gracias muy importante, muy bello. Y también se canta después de la ordenación de los sacerdotes y en momentos especiales en los cuales damos gracias. Por ejemplo, al final del año, el 31 de diciembre, se canta el Tedeum para dar gracias a Dios por los beneficios recibidos el año que termina. En ese momento, pues hay una indulgencia para aquellos que lo cantan el Tedeum. Indulgencia plenaria. Y por último, el símbolo de San Atanasio, que es como un credo un poquito más extenso, que es muy poco conocido, pero es muy hermoso y yo lo recomiendo mucho, que habla de los principales dogmas de la fe. Es muy raro hallarlo en español, pero debe existir y también es una oración que hay que meditar porque es muy profundo. Ahora quisiera pasar a las fórmulas. Las fórmulas que da el Catecismo de San Pio X, son las fórmulas, son todas esas grandes verdades, no son oraciones, son esas grandes verdades que aprendemos de memoria, por ejemplo, los mandamientos, los misterios de la fe, los principales misterios de la fe. Entonces, eso debemos tomarlo en serio y saberlo de memoria. Por eso San Pio X los puso al principio del Catecismo, porque son las oraciones y fórmulas principales que hay que saber de memoria. Entonces, hay personas que no saben sus oraciones y a veces con dificultad, incluso el acto de contrición no lo saben. Es un deber de saber esas oraciones y estudiarlas. A veces repitiéndolas seguido se aprenden también. Entonces, de las fórmulas hablaremos en la próxima lección.